Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En principio hablamos sobre todo el desarrollo que se va a dar con respecto al proyecto de YPF, de Vaca Muerta Sur, que va a desembocar en Sierra Grande, ir preparándonos para de qué manera los trabajadores recibimos este proyecto y qué oportunidades laborales podemos encontrar ahí, ya que la situación hoy que está atravesando nuestro sector es una situación bastante complicada, se han perdido muchísimos puestos de trabajo producto de la paralización de la obra pública y es momento que empecemos a buscar otros nuevos horizontes en materia de las prácticas laborales que ejecutamos los trabajadores constructores. Entonces vamos avanzando con el gobierno de la provincia, ya nos reunimos en Buenos Aires con nuestro secretario general Gerardo Martínez y nuevamente volvemos a repetir aquí la reunión ya en la provincia de Río Negro en el despacho del gobernador. Y se dio también que en el momento que nos reuníamos se produce la aprobación del RISI en la provincia de Río Negro, la cual creemos que vemos con mucha expectativa lo que pueda suceder con las inversiones en la zona. Vuelvo a reiterar lo que manifesté recién, lo que puede significar en materia de ocupación laboral todos estos proyectos, todas estas inversiones que se puedan dar en la región y que para nosotros es importante, y como ya lo dijo anteriormente el gobernador, los trabajadores constructores van a ser los protagonistas del desarrollo. Todas las inversiones, todo el desarrollo que se pueda dar o las distintas propuestas que se generen en función al desarrollo de la región, del país, siempre los trabajadores constructores van a ser la punta de lanza para la ejecución de esos proyectos, para la preparación de lo que va a ser la producción de esas inversiones. Entonces vemos con muchas expectativas y esperemos que sigamos construyendo consensos entre los sectores de la política para que las cosas sean más ágiles y que vengan más rápidamente sabiendo de las necesidades que hoy está pasando gran parte de la población de Río Negro y del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!